Y ahora quisiera tocar la canción del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Joven Amor. Y ahora quisiera tocar la canción del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Joven Amor. Y ahora quisiera tocar la canción del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Joven Amor. Y ahora quisiera tocar la canción del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Joven Amor. Y ahora quisiera tocar la canción del grupo Azúcar, Cacao y Leche, Joven Amor. Cacao y Leche, Joven Amor Cacao y Leche, Joven Amor.